Yo estaré contigo para proteger Quiero ser el ángel que mire tu alma No vale que te amo por tu sonrisa Eres tú la niña que siempre soñar Por verte feliz cualquier nos hallaría Contigo que la mente de ti enamorará Queremos la fragancia de las flores del jardín Todas las maras rindo el sol gracias a ti Hay tanta ternura dentro de tu corazón Mas fue tu inocencia lo que a mí me cautivó Y cada día va creciendo más mi amor Y es por ti que la tristeza para siempre se marchó Dos gracias al destino que te puso en mi camino Mía de mi corazón Eres tan dulce como el agua de los rayos Hoy gracias a tu sonrisa mi vida tiene sentido Mi amor quiero decirte Desde que apareciste te abiertaste mi ilusión Mira de mi corazón Tienes la fragancia de las flores del jardín Todas las maras rindo el sol gracias a ti Hay tanta ternura dentro de tu corazón Mas fue tu inocencia lo que a mí me cautivó Y cada día va creciendo más mi amor Y es por ti que la tristeza para siempre se marchó Soy gracias al destino que te puso en mi camino Mía de mi corazón Eres tan dulce como el agua de los rayos Hoy gracias a tu sonrisa mi vida tiene sentido Mi amor quiero decirte Que desde que apareciste Despertaste mi ilusión Mía de mi corazón Y el aplauso bonito Eso, qué bonito, qué bonita melodía Por ahí, de parte de su señor padre Miguel Porí, por la siguiente quinceñera Bueno, para seguirle continuando rápidamente Amigos y familia de esta noche Lo que tenemos por aquí a continuación Tenemos la cumbia del último domingo Bien, bueno, pues Gracias